Hola amigos o amigas, espero este video les pueda ayudar en algo, les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con desorden? Es posible que se presenten problemas y diferencias con personas cercanas por falta de tolerancia. Cuando en el sueño nos sentimos incómodos por encontrar una escena desordenada es señal de molestias causadas por una persona agresiva y posibles desavenencias por intereses encontrados. Si en el sueño vemos una bodega desordenada y sucia sugiere que a nivel inconsciente así nos encontramos, no logramos dar claridad a nuestros pensamientos en el campo profesional. En caso de soñar con una cama desordenada sugiere que en la vida real el soñante se siente inconforme y frustrado por algunas actitudes en las relaciones afectivas por parte de quienes le rodean. Si en el sueño nosotros somos los que ocasionamos el desorden indica que por nuestro comportamiento se generarán diversos problemas, los cuales no solo nos afectarán a nosotros sino también a las personas más cercanas. Soñar con un armario o guardarropas desordenado es una invitación a analizar nuestros conocimientos actuales. Es necesario ordenar nuestra vida y prioridades en el campo intelectual. Ver una cocina desordenada en sueños es señal de inconformidad y decepción. En el caso de una mujer supone tristeza y disgusto por algunas labores no remuneradas o agradecidas. Soñar con una mesa desordenada es presagio de inconvenientes a nivel familiar, los cuales vendrán acompañados de una situación financiera compleja. En caso de soñar con un archivador o fichero desordenado sugiere que en nuestra vida real no hacemos uso de las experiencias pasados para evitar caer de nuevo en errores que se podrían evitar, esto debido a no tener nuestras prioridades claras. Ver una nevera desordenada o vacía en sueños indica que no tomamos las precauciones necesarias en caso de presentarse un futuro lleno de dificultades a nivel económico. Pone de manifiesto nuestra incapacidad para el ahorro. Soñar con nuestra oficina desordenada es señal de que no estamos a gusto con las labores que se nos han delegado. Es posible que nuestros negocios no marchen bien. Uno de los sueños que más se repiten es soñar con desorden en los armarios. Ya comentamos en otro artículo el significado de soñar con armarios. En este contexto significa falta de claridad o no tener claro cuáles son tus metas o ilusiones. Soñar con desorden en casa. En el mundo onírico, el hogar representa la familia. Es por ello que quizá estás atravesando un período de disputas o conflictos familiares. El no encontrar lo que uno busca debido al desorden acarrea frustración. ¿Te sientes frustrado por no encontrar tu lugar en tu familia? Personas que recientemente han sufrido un giro inesperado que ha generado un desbarajuste en sus vidas no es de sorprender que tengan un sueño con desorden. Esta noticia o cambio, para bien o para mal, ha modificado la conducta del soñador, un cambio en sus costumbres y hábitos. Deberías intentar organizar de nuevo tu vida. Es necesario recuperar la estabilidad en la vida y volver a disfrutar de la armonía que te caracterizaba para evitar soñar con desorden. Soñar con ordenar o limpiar la suciedad, amplía la información al soñar con suciedad, es un claro ejemplo de tu conflicto personal. Estás esforzándote por recuperar o superar las limitaciones y obstáculos que te impedían llevar una vida estable. Estás esforzándote por recuperar la suciedad, amplía la suciedad, amplía la suciedad.